Bien, ya. Dance, time, time. Ok. ¿Cómo están todos? Me imagino que bien, ¿verdad? Sí, profesor. O echando el pleito. Con su nuevo toque de queda ahí en su casa, tranquilito. ¿Eh? Así sí es bueno. ¿Eh? O no, rechita de trabajo, rechita de trabajando. No, profe, yo estoy en la clínica con mi abuela, que está un poco delicada. Ay, 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 ay. Sí, estamos desde antes de ayer en esto, ya usted sabe. Yo no he visto nada todavía. No, por si tú quieres, desconecta, tí, quédate tranquila, no te preocupes. Y después tú chequea la grabación, ¿ok? Pues está bien, gracias. Está bien, ok, no hay problema. Ok, y los demás, ¿cómo están? Bien. ¿Seguro que no? Todo bien por aquí, profesor. ¿Y por allá? Tranquilo. Corriéndole al COVID que anda atrás de uno ahí, vueltos a los dos. A mí me agarró ya. No se relaja, papá. Pero te agarró suave, duro, cómodo, dime. No, me agarró sin síntomas, gracias a Dios, a mis dos abuelos porque le dio fuerte. Ay, mamacita. Ay, 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 eso sí es duro. Como está en la clínica. Se trataste en la casa. ¿Y los abuelos lo trataron en la casa o en clínica? No, mis dos abuelos se tuvieron ahí casi porque no había cama y tuvimos que meterlo en una clínica privada. Ya usted sabe, como cuatrocientos mil pesos. Ay, Dios mío. Qué duro. Bueno, pero también ya tienen salud normal. Ay, ya están ready, gracias a Dios, ya están bien. Gracias a Dios. No hay que decir, cuide, uno tiene que cuidarse mucho. Las cepas esas que andan son más dañinas que las anteriores. Bueno, vamos arriba aquí. Vamos, pregunta primero sobre las unidades, sobre la unidad anterior. ¿Tienen algún tipo de inquietud ahí en esa unidad? ¿En la pasada? ¿Nadie? Por ahora no. No, yo. ¿De la pasada no? Esta sí. Esta sí, ok. Yamile, ¿y tú? Rosa, ustedes están como muy cansados. Que yo. Yamile, dime, ¿tiene alguna duda de la unidad anterior? No. Ah, ok. Kevin, ¿el nivel? Rue. ¿Ondén y manden? No, no hay ninguna duda, profesor, de la anterior. Ok. Rue, ¿y tú? Ojica. No, de la anterior, no. Ah, ustedes también. Vamos aquí, entonces. Vamos allá. Entonces, en la unidad de esta semana, la continuación de procesadores de texto. No lo castigue, se lo puse a término medio. Aquí tienen, ¿cómo combinar correspondencias? Ese video de cómo combinar correspondencias tiene dos etapas. Que es, por ejemplo, cuando usted le da en hola, compartir, crea el documento y entonces va a crear, compartir, correspondencia. Combinar correspondencias, cuando usted va allá, entonces le va a pedir la tabla destinataria que tiene que hacerla según el video. Y luego seleccionar, y luego seleccionar lo que hago. Esa es la que le va a dar un poquito más de agua, no es una cosa del otro mundo. Y cuando lo logre, va a decir que es chulísimo porque, por ejemplo, usted hace un solo documento modelo. Y si de ese documento tiene que mandarlo a 100 destinatarios, y te hace una lista de destinatarios, le da un botón y automáticamente se crea. Incluso se pueden crear como PDF, o impreso, o mandarlo por correo. En este caso, ustedes aquí pueden crearlo como hoja dentro del mismo documento. Profe, dime. ¿Cómo está? Bien, dímelo. ¿Te está perdido? No, yo no te he perdido. Porque estoy tremendo, claro, y después el otro grupo no me quiere soltar. Mire, usted está duro y curvero, y tú esos cuadros sin decir cómo hacerlo. No, ¿cómo que no? No, no dice nada. No dice. Excelente pregunta la de Dori. Excelente. No, pero espérate, Chela. Yo pregunto, ¿tienen una duda en comunicación y nadie me dijo nada? Nadie me dijo nada. Ahora Chela viene secundando a Dori. Muy bien. Sí, ¿verdad? Porque ahorita no pasaba eso. Ese cuadro de esta semana, el de la otra semana. El cuadro, el de la tabla. Es que no entiendo. ¿Cuál cuadro que tú dices? Sí, profesor. Sí, el de la tabla. Porque usted no puso ningún material para nosotros saber cómo hacerlo. Espérate, dice la tibia. Perdónalo, señor. Mira, ese es fácil. Eso es fácil. Eso es nada más en formato de texto, en cuadrado. Eso es sencillo. Vamos a ver lo otro que dice. Nada me ve. Vamos a ver. Usted puso creo que tres o cuatro. Espérate, vamos a ver. ¿Cuál es la actividad? La actividad sería el que tiene el micrófono encendido. Déjame ver. Aquí sería la actividad número tres. Ok, vamos a ver. Ese. No se ve nada. Usted está compartiendo pantalla, profesor. Ok, yo estoy compartiendo. Déjame ver. Yo quisiera saber dónde estaba el profe. Dando clase. Tenía otro grupo ahí, entonces no me quería soltar porque estaba explicándole algo también. Ok, mira, aquí esa tabla, ¿verdad? Es una cosa del otro mundo. Ahora se ve, ¿verdad? Sí, ahora se ve. ¿A eso ustedes le tienen miedo? ¿Qué miedo? ¿El miedo que ustedes le tienen? Eso no es nada. Yo le voy a explicar. Bueno, hay dos que yo la hice, pero esa que te hice abierto, cerrado y un dibujito adentro, que no sé lo que es. Oye, que te caiga lo imposible. No son igualitas, ¿viste? No son igualitas. Ah, no tiene que ser igualitas. Se quede lo más parecida posible. Yo lo que quiero ver es que aprenda. Tabla. Bueno, esa ya no supe hacerla. Mira, la primera. Digo, como te la puso ahí. La primera tabla que dice. La idea es que aprendan a hacer el recuerdo con la tabla y que la hagan lo más parecida posible. No igual, porque sería puesta arriba a veces que todo la hagan igual. A ver quién quiere entrar. Menos mal. Alguien quiere entrar. José Travieso Fernández. Ok. Entonces, tabla. Aquí ustedes tienen dos opciones. Déjame ver cuál es esta tabla. Ok. Esta es de... Ok. Entonces. Debo insertar aquí. Puedo dibujarla o puedo hacerla automática. Esta tiene seis. Ok. Esa es mi tabla, ¿verdad? Pero esa tabla tiene propiedades. Tiene líneas. Miren aquí. ¿Verdad? Estos son los bordes. Miren. Aquí usted puede cambiar todo lo que usted quiera. Ven. Sí, sí. Yo lo que creía es que tenía que hacerle esos bordesitos así, igualito como están ahí, porque yo no lo encontré. Exactamente. Mira, lo más parecido a eso, ¿quiénes son? Lo más parecido a eso, le pueden poner esto que están aquí. A lo de interno. Ajá. Ok. Y desde los puntitos arriba, obligado. Ese intermitente, ese... Ese, te voy a decir, ese es esta que está aquí, mira. Ese. O sea, que no tiene ninguna... No tiene una cosa el otro mundo. Ahora, lo que van a hacer, por ejemplo, déjame ver. Lo hacen lo más parecida posible a esta, déjame ver si le parece. Esta que está acá. Mírala ahí. Mira, lo más parecida posible. ¿Ya? Sí, esa yo la hice. ¿Qué sí que tiene otra? La otra, vamos a ver la otra. La otra. ¿Cómo hago las letras verticales en la otra? En la última, esa. ¿Cómo la hago vertical, la letra? Por ejemplo, déjame ver... Por ejemplo, déjame ver... Ah, estilo de texto. Exacto. Parece que nosotros nos portamos mal. No, ¿por qué? No, no. Toda esa tabla, dos horas, tres horas, tratando de hacerla. No, tú lo vas a hacer lo más parecido. No, lo más parecido. No, lo más parecido. Mira, déjame ver en el wall. Tengo que presionarlo en donde tengo aquí el estilo de texto vertical. Porque esta es la última versión del 365. Y aquí yo lo he utilizado en el 3D. Pero en el 365 no, pero espera, déjame ver. Lo que no tenemos y no aparece, no embromamos. No, no. ¿Por qué tú eres así? No, no sé así. Tranquila, que todo aquí aparece. Lo que pasa es que lo cambian de sitio a veces. Ah. Ok, nada, me ve aquí. Orientación de texto. Bueno, es la orientación del texto. Yo te la, te la, cuando lo encuentre, aquí en esta versión te la, lo grabo y se lo mando por el, por el celular. Por el celular lo subo. Ok, porque yo no la encuentro tampoco. Exacto, porque la versión anterior yo la tenía aquí. En esta parte de aquí. Y no lo veo aquí. ¿Cómo se llama y cómo dice? Estilo de texto. Es como orientación, así mismo, orientación de texto. Y te permite girarlo, doblarlo. Déjame ver aquí en bits. Es que a veces lo mueven de sitio, dependiendo de la versión. Entonces, esta versión de 365 trae muchísimas funciones nuevas y las otras las reubican a otros sitios. No, diseñando. No, diseñando. Debe aparecer un texto, debe aparecer como una cajita de texto, con flecha hacia arriba. Flecha hacia arriba o hacia abajo. Orientación de texto, debe llamarse. Profesor, yo creo que está en disposición. Se llama disposición del texto. Disposición, ¿dónde está? Vamos a ver. Tamaño, margen, orientación, sangría. No, en el otro, en el otro, en el otro, que está en la carencia. No, la disposición que está al lado de diseño de tabla. Espérate. Diseño de tabla. ¿A dónde? Arriba. Lo veo yo. Mira, convertir texto en tabla, tabla rápida, tabla decente, intentar tabla. Tengo márgenes, no. Forma, modelo, captura, no. ¿Tú tienes la versión cuál? ¿365 o cuál? Ajá. No, Julio, yo lo estoy viendo desde su pantalla. Espera, ¿dónde que tú dices? Dice disposición. Ajá, disposición. Referencia, correspondencia. Más para allá, para el fondo. La última disposición. Ah, esta tú dices. Exacto. Mira, que dice ahí, disposición del texto. Dirección, dirección del texto, por ejemplo. Para ahí. Vamos a ver. Ah, míralo ahí ya. En la ubicación. Míralo ahí. Míralo ahí. Ve, entonces, si quieres centralizarlo, centraliza. ¿Dónde que está? En la versión mía de 365 está al final. Míralo allá. ¿Al final de qué? Mira. Que casi no se ve aquí. Donde dice referencia. Mira, tiene que hacer lo siguiente, mira. Le da un click al texto, ¿verdad? Y cuando tú le das un click al texto que está dentro de la tabla, te aparecen esas opciones que te daña. Diseño de tabla, disposición. Míralo ahí. ¿Ves? Ajá. Y le da direccionamiento del texto, mira. Ok. Lo que pasa que en el anterior, en el 2000, hasta el 2010, anda por aquí. Anda un texto aquí con una rayita hacia arriba, en forma de diagonal. Entonces, cada versión, a veces, la reubican en un sitio diferente, o es cierta facilidad. Pues, miren, así sucesivamente ustedes siguen con las actividades. El otro, la otra tabla, le dan a sí mismo insertar. Y cuando inserten la tabla, ven el tipo de tabla que es. Ven el tipo de tabla que es, y, por ejemplo, selecciona esa normal, de una sola línea. Ah, bueno. Sí, ese está fácil. Yo lo terminé ese. Lo único que vas a encontrar aquí es la combinación de celda. Yo la dibujé. Ah, bueno. Mira, diseño cómo hacerlo. Por ejemplo, si yo digo aquí, lista de estudiantes, y yo creo que esa lista de estudiantes se vea en esa fila completa allá arriba, le doy un clic derecho y hay una opción que me dice combinar celda, mira. Ah, ok. Y yo dibujando como una loca. Y la he descentralizado, mira. Si en la parte que hay que dibujar, por ejemplo, si yo quiero hacerle una rayita aquí a esta, voy aquí a insertar tabla, y entonces utilizo la opción de dibujo y vengo aquí. Sí, eso fue lo que hice. En el K, ahí dibujé esa línea. Claro, no se parece a esa. Tienen que cambiar el tipo de línea cuando vayan a dibujar. Ok. Pero más o menos ya se tienen la idea. Ven que no es difícil. Lo único que hay que pullarlo para que ustedes no les gustan pullar. Ah, sí, claro. A mí no me enseñaron a pullar. Aquí en informática no tienes que aprender porque nada más la parte teórica, no lo que te enseño. Tienes que aprender a ser curiosa. Ah, me ve cómo sale esta. Ah, pero me enseñaron esta. Vamos a esta parte de aquí. Esa es la tabla. Entonces, en la primera... La otra es mejor, profe. En la otra facultad se puede tomar, se le va a caer el chin de cabello que tiene. ¿Cuál es la que tú dices? ¿La del texto? O la que tiene como 20 pasos en el video. ¿Cuál es 20 pasos? Ah, la de la comunicación. ¿La de la... No, por eso es sencillo. Eso es sencillo. Eso es súper... Ah, sí, claro. Pero súper sencillo. Eso nada más. Le voy a dar la idea. Mira, en Wall... Yo no la entiendo. Mira, mira, en Wall, por ejemplo, nombre. No, hombre, ¿verdad? Por ejemplo. Digo, vamos a poner aquí. Acá. No se ve lo que usted está haciendo. No está compartiendo. Yo no estoy compartiendo. No, aparece otra cosa ahí que dice Crunch, Word, PowerPoint. Sí, está compartiendo la pantalla. Yo te compartí. Pero lo que él está escribiendo no se ve. Míralo ahí, no se ve. No, no, hay algo arriba. Sí, 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 sí. Sí, sí. Los que están desde el teléfono pueden hacerle zoom a la pantalla y se ve mejor. En la computadora no sé, pero en el teléfono sí. Ok, atiendan. Aquí estoy en Wall, Wall. Vamos a poner aquí A. Aquí A. Dos puntos. Nítido. Aquí, por ejemplo, va al destinatario. Yo lo voy a poner destinatario, pero lo voy a sustituir en un rato. de Henry Polán. Ok. Entonces, aquí asunto asunto solicitud de actualización actividades. Bien. Entonces, aquí viene el tema. Por medio de la presente, todo lo que ustedes vayan a adquirir. Es como una invitación que van a hacer. ¿Sabes qué sucede? ¿Qué es? Vamos a suponer que yo quiera mandárselo a cinco estudiantes, a seis, a siete. Donde dice destinatario aquí, ustedes van a ver lo que yo hago. No debía hacérselo eso. Ustedes son muy tigres. Oye. Vengo aquí a correspondencia, ¿verdad? Entonces, en correspondencia me dice seleccionar destinatario. Bueno, como yo no tengo destinatario, ¿qué digo? Escribir una lista de destinatario, ¿verdad? Entonces, voy a escribir aquí a Juan. Fíjense que nada más voy a agregar los nombres, ¿verdad? Nueva entrada. A Pedro. Bien. Nueva entrada. A María. Nueva entrada. Nada más estoy agregando los nombres, ¿verdad? Ajá. Bien. Entonces, lo voy a aceptar. Cuando lo voy a aceptar, tengo que saber dónde guardo el listado de destinatario. Entonces, lo voy a poner y el nombre, el listado listado de esto. Lo voy a poner. Y lo voy a grabar en el escritorio. Vamos a poner. Bien. Entonces, lo voy a grabar en el escritorio. Recuérdeme que en el escritorio no lo tengo. Bien. Ahora, ya tengo mi lista de destinatario porque lo puse allá. Vengo aquí y le doy a destinatario otra vez. Espérense, que ahí alguien quiere entrar. Ok. Vengo aquí y le doy a seleccionar mi lista. Fíjense que estoy en correspondencia. Lista de destinatario. Entonces, ahora, en vez de crear nueva lista, ¿qué hago? Usar nueva lista, ¿verdad? Voy a preguntar dónde está la lista que tú quieres utilizar. En el escritorio. En el escritorio, entonces, busco mi lista que se llama ¿cómo? ¿Cómo que se llama? Lista de destinatario, creo. Mírenlo aquí. La selecciono, le doy, abrí. Ya, eso nada más significa que esté seleccionada únicamente. Ahora, ¿qué yo voy a hacer con eso? Bueno, por aquí dice una opción, mire, insertar campo. ¿Cuál es el campo que yo voy a insertar de todo eso que están ahí? Vamos a ver, ¿quién me dice? Destinatario, ahí, ahí. ¿Tú no lo estás mirando? Sí, pero es muy chiquito. El nombre, el nombre, apellido, etcétera. El nombre. ¿Dónde voy a poner el nombre? Aquí, miren, donde dice destinatario. Elimino destinatario. Acá, y inserto aquí, donde dice campo, selecciono nombre. Miren cómo le aparece. ¿Ven? Le aparece el nombre entre signo de mayor y menor, doblemente. Luego, ¿dónde yo voy? Voy aquí, donde dice vista previa. Vista previa de resultado. Atiendan lo que hace, ¿verdad? ¿Qué cambió ahí en la carta? Juan, el nombre de Juan. Si yo quiero ver próximo, lo voy aquí, miren aquí arriba. Pedro, María, José, ven. Ahora, si ya finalicé, yo vengo aquí, donde dice finalizar y combinar. Le doy un clic, y me dice aquí, editar documento individual o imprimir documento. En el caso de ustedes, se reimprimir documento. Me dice todos los documentos. Claro que sí. Todos los documentos. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Me lo manda la imprimir. Espérate, en caso de que ustedes tengan que hacer una impresión. Ah, bueno. En caso de, no, entonces ustedes van a editar documento de forma individual. Le dicen que sí. Le dice todos los documentos. Le va a aceptar. Entonces, acá va a aparecer. Miren, voy a pasar. No, déjame poner la vista de varias páginas. Vista de impresión, diseño, esquema, paralelo, regla. ¿Usted está grabando, teacher? Sí. Porque yo voy a volver a ver eso para acordarme después. Como viste, no te lo aprendiste ya. Bueno, miren aquí. La primera página, miren, la primera página en paralelo. Por ejemplo, miren, una y dos, pero está chiquita. No, se la voy a presentar normal. Miren, la primera página, Juan, ¿verdad? La primera comunicación. La segunda comunicación, ¿qué dice? Pedro. La tercera comunicación, ¿qué dice? María. Y la última, ¿qué tiene que decir? ¿Ya? Ahí tú tienes su práctica. Ustedes lo que querían era que yo se le hiciera. Son sabios, ¿sí? Son sabios. No, aquí en el video, en el video, está muy complicado. Ay, no le gustan cosas complicadas. Recuérdense que el dulce, el mango bajito, se lo come todo el mundo. El mango que está bien madurito, allá arribita, que sea bien bonito, hay que sacrificarse, buscarlo. Entonces... No, quise decir que él lo explicó más complejo. Yo fui directamente ya. Profesor, ¿y cómo se lo vamos a enviar? No, usted además tiene que mandar ese documento, el último que usted creó, ese. Ese documento. ¿Cómo así? No, no tiene que salir los nombres de todos. Pero, ¿ahí salen los nombres de todos? Ahí sale el nombre de todos. Ese integrante del grupo ¿y qué le va a decir? Ay, Jesús. Yo le dije que es integrante porque es verdad. ¿Eh? Ustedes lo que estaban tenían que tener todo de los nombres, lo entendí. No, no lo hagan todo y te hagan de 10 también. No, usted está terrible, se le va a caer todo el cabello. Ustedes tienen algún problema con mi melena. Profesor, y el texto que tenía como un dinosaurio, era un dinosaurio o una vaca, no me acuerdo. Ahí tiene que pasar, tiene que usar la creatividad. Yo estoy confundida porque tenemos que hacer los cuadros y el dibujito tal y como está. Lo más parecido posible, igual que la... Yo busqué otra vaca porque... Yo busqué otra vaca por otro lado e inserté otra vaca. Esa era actividad, pero... Esa era vaca, sí, mira, así. Dice... Se lo... Se lo... Se lo advierto desde ahora. No me hagan copiar ni que capturar la imagen y copiar. Porque yo voy a visualizar lo siguiente. Cuando vayan que el documento está en PDF, ¿verdad? Ok, yo voy a visualizar lo siguiente. Primero, que cada texto de estos sea el que corresponde al que se pide aquí. Segundo, eso que está ahí, mire, es un oral. Hágalo lo más parecido posible. Ok. Un oral. World Al. Pero... World Al. Búsquelo aquí. Ah, donde dice... Ese el tal, mire, es un oral ahí. ¿Dónde está? Mire. De eso. Y usted la va a hacer a eso las modificaciones que tenga que hacer. Ok. No tiene que hacer igualito, igualito, ¿verdad? Lo más semejante posible. Sí. Entonces, este cuadro de texto es un cuadro de texto. Eso es un texto encerrado en un cuadro. Con un fondo, el cuadro. Usted sabe con la parte de la tabla en el fondo. Si fuera eso, por ejemplo, lo que yo hiciera. Aquí, si yo estoy trabajando aquí, por ejemplo, en este cuadro. Y yo no le doy en right click al cuadro. Hay estilo de bolden, propiedad de la tabla. Por ahí tiene que haber un sitio donde me dice fondo, color, del texto. Entonces, en esa parte usted va a modificar si quiere ponerle color. Si no quiere ponerle color, pues perfecto. Pero que sea lo más parecido posible. Si lo quiere hacer nada más con el... Ah, bolden y sombreado. Que nada más quiere hacerlo con... con... con el contenido nada más, sin encuosa también. Yo solo siento así. Pero tiene que ser que tenga el contenido como va. ¿Ok? Como debe de él. Color. Míralo aquí, fondo. Ahí telefones en el fondo que ustedes quieran en el caso de que quieran ponerse. aquí con el texto y ahí se le aparece el fondo del contenido. Ese fondo que ya hay. Si quieren, si no se lo acepto en blanco también. Pero con el contenido así y el... y el bolden. Entonces aquí eso es insertar la imagen. Esa imagen, cuando la vayan a insertar, ¿qué va a hacer? Tiene un detallito. La justificamos. Exacto. Tiene un solo detallito la imagen que si, por ejemplo, déjame ver, déjame ver cómo le hago una muestra. Déjame ver si me funciona. Ok. No, porque ahí caería. Déjame yo no pecar. Caería de pariguar y entonces va a ser igual que yo. Ay, qué error. Ok. Por ejemplo, aquí, imagínense el siguiente texto. Ok. Entonces, ¿qué yo hago aquí? Le digo... Vamos a insertar una imagen. Vamos a capturar una imagen. captura. Colt. Vamos a capturar esto aquí. Bien. Pero entonces, yo esa imagen que está ya, le voy a acá, le doy un clic, le doy ajustar el texto y le digo que va como entre texto el líneo. Miren. ¿Ves? ¿Va? Miren, si el texto fuera mayor aquí, vamos a poner. la imagen siempre va a estar dentro del texto. Ahora, yo la justifico, pero siempre dentro del texto. En el caso de... déjame ver, justificar, cuadrado, míralo aquí, cuadrado. Lo que pasa es que el texto no es tan amplio, pero lo pone... Se supone que el texto que ustedes tienen que tener es más amplio, y entonces le cubre esa parte de aquí también. ¿Entendido? ¿Eh? Claro. Entonces, síguelo más. Un clic que tienen que darle justificar. Esto de... Justificar. Tienen... Eh... Digo ajuste. Tienen cuadrado, entre línea de texto. Lo que caigan en el texto es que más le quede parecido a lo que yo pido esto. ¿Ve? A medida que yo selecciono uno diferente, se mueve el texto a donde yo... Eh... así lo requiere. ¿No? Ahí está detrás, delante del texto. En línea. De abajo. Ok. Entonces, eh... Ya esa parte de aquí que queda, eso es... Eh... Esta parte está en insertar, que es... Insertar. Eh... ¿Cómo que se llama esto? Esperen, démosme mirar esto. Esperen, insertar. Marca de agua. Pero no está aquí, la marca de agua está insertada. La marca de agua, where is, where is, where is. La versión de ustedes tiene que estar aquí en insertar. Marca de agua. Con la marca de agua, lo que hacen es que le ponen el documento como el que tiene la junta central, que dice... Junta central, por todito lado, para que no lo... No lo falsifique. Entonces, esto es una marca de agua. Esto está. Miren, el que dice borrador. Eso es una marca de agua. El texto, entonces, lo va a copiar igual, igual como lo pide ahí. Y otro cuadro aquí abajo. O sea, que no tiene sentido, nada más usted descubrió un poco. Hay que ponerle la marca de agua, yo no sabía. Sí, bueno, ahí, bueno, ahí. ¿Por dónde fue que usted entró? En el mío, recuérdense que ustedes están usando el 2010. En el mío, la marca de agua, digo, en el suyo, la marca de agua debe estar en incertar, si no me equivoco. ¿Y incertar? ¿Y después a dónde me voy? A marca de agua. Te aparece así mismo, marca de agua. Ok. ¿Y lo dejo en Word o lo paso a PDF cuando acabe? En Word. Ese documento, el que me lo manden en PDF se queda sin nota. Tiene que mandármelo en Word a sí mismo, porque si me lo manden en PDF o sí, yo puedo hacer una copia de ese que está ahí. El que me lo mande en PDF se quemó en esa actividad. Tiene que ser en Word a sí mismo, para yo verificar el tipo de letra y si esto está como va, este y lo otro, si la vaca se mueve, no se mueve, se hace muy... Ok. Bueno, la mía hace de todo, yo encontré una vaca que casi me da una pata. Ok. Pregunta a esta hora. ¿Ya? ¿Eso es lo que tienen en esa unidad? ¿Son cuatro actividades sencillas ahí? ¿Ustedes sí? No, ¿cómo si nada? Si ustedes sí gritan, eso está fácil ahí ya. Debería agregar un examencito, Nada me ha pensado, pero a ver. Mejor me voy a quedar callada. Ok. Bueno, entonces tienen toda la explicación de la actividad de esta semana. Ya, ¿cuál tú? curioso es que... Dígame la pregunta. la diga conté. Sí, lo que pasa es que mi internet está mal. Ok. Cuéntame. ¿Eh? ¿Va a hacer alguna pregunta? ¿Quieres decir que te he dicho ¿Eh, Che? El archivo resultado? El archivo resultado de toda la carta, el documento en Word, mandámoslo así mismo. Porque yo me voy a dar cuenta, o sea, hay una forma, cuando tú haces la carta, ¿verdad? Cuando yo lo abro, yo verifico unos detalles y me doy cuenta si lo hicieron completo. No hay problema, ¿eh? Oíste, el documento final está bien. ¿Quién más tiene pregunta? Ok. ¿Quién más tiene pregunta? Pedilita, calladita, y también ya me lees. ¿Eh? No dicen nada. Esa, ya se está durmiendo. Eso es de la computadora que la está mirando. Eh, no tiene la computadora. No, no tiene la computadora. Salieron la computadora. Salieron la computadora. No hay que hacer. Ok. Bien. Entonces, no tienen ninguna pregunta, ninguna. Está todo claro. ¿Eh? Bien, entonces, nadie más. Sí, profesor. Dime, Sheila. Dime, Sheila. ¿Todo bien? Viví. No, profesor, simplemente yo le estaba diciendo que sí, que una, tú, se está yendo el internet, tú, que sí, una, ya, no se oye más. Bueno, entonces, eh, ahorita limpio, edito el, la grabación y se la subo a la página, a la plataforma, que tiene que la puedan ver. Y cualquier duda la aclaren ahí. Si aún así tienen duda, entonces me dejan saber. Para entonces aclarar cualquier, cualquier inquietud del lugar. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. A ver si sí fue todo como compré. Sí. 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 Ok, nos vemos en el próximo encuentro. Cuídense. Adiós. Cuídense del COVID. Bye, bye. Buenas noches. Bye, bye. Bye, profesor. Que pasen buenas noches. Igual, igual. Buenas noches. Buenas noches.